Bien, pues nos vamos a fortalecer para cerrar este año, para cerrar este año y para entrar fuerte, neutral, para mejorar el próximo año y en el futuro, para ir hacia el futuro en una dirección correcta. Vamos a fortalecernos para estar sin mente, para estar vacíos, sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes. Y enviamos la mente y enviamos todas las experiencias negativas espirituales. Y enviamos todas esas emociones debilitantes a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Nos fortalecemos para estar neutrales, para cerrar este año, para estar neutrales, para entrar, para empezar este próximo año, para empezar a entrar fuertes al 2024. Y aumentamos los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos y no positivos con lo que viene, con nuestro futuro. Para estar negativos y no negativos, para saber, para no saber, para creer, para no creer. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite, para que nos valga madre todo. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Y borramos todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos, separados y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Empezamos a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos cerebro. Médula espinal, sacrocoxis, cola energética. Tensamos la médula espinal, hacemos que la tensión sea automática al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Empezamos a aumentar la energía en el sistema nervioso central para eliminar cualquier depresión. Aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia nuestras partículas cuánticas. Y nos empezamos a fortalecer para que todas esas ideas, teorías, todo lo que no nos ha dado la respuesta correcta, lo que no nos ha dado resultados, se diluya a cero menos infinito. Y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. A otros universos nos fortalecemos para ya no hacer movimientos en falso, para tener mayor claridad y para traer de forma frecuente la respuesta correcta, la acción correcta. Para tener resultados rápidos, para tener resultados automáticos, nos fortalecemos para sentir, percibir, para tener intuición y tener mayor claridad hacia el futuro. Nos fortalecemos para eliminar todas las debilidades del pasado, de esta vida, de nuestras vidas pasadas, todas las debilidades, memorias que se detonaron este año. Y nos fortalecemos para que no nos sigan debilitando. Nos fortalecemos para borrar todo el estrés, la ansiedad, la depresión, todo el dolor, el sufrimiento, todas las experiencias negativas del pasado. Nos fortalecemos para estar neutrales con todo lo que vivimos y para estar con una energía renovada para este próximo año, fuertes y neutrales para entrar a este próximo año. Borramos todas las experiencias negativas de este año, todas las experiencias negativas del pasado, todas las experiencias negativas de nuestras vidas pasadas. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Eliminamos cualquier disputa, cualquier discusión con familiares, eliminamos cualquier depresión existente. Nos fortalecemos para una buena forma física para el próximo año, para tener la energía para tomar acción. Nos fortalecemos para estar neutrales. Borramos todas las emociones negativas de ansiedad, tristeza, soledad, de agobio, eliminamos todos los juicios, la culpa, la crítica, la autocrítica, las expectativas demasiado altas que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Eliminamos todo el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas y millones de emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito. Y nos fortalecemos para activar nuestra inteligencia física, para tener la fuerza y la energía para lograr los resultados de forma automática, con facilidad, sin tanto esfuerzo. Borramos todo el efecto negativo acumulado de emociones, sensaciones y reacciones del pasado y nos fortalecemos ante los problemas, ante las decisiones y las elecciones que tuvimos este año que está terminando, ante las decisiones, problemas, preocupaciones y elecciones que hemos tenido en el pasado, en esta vida, en nuestras vidas pasadas. Y nos fortalecemos ante situaciones de arrepentimiento, de dudas. Eliminamos todas las preguntas sin respuesta que nos generan dudas y problemas. Todas las preocupaciones que podamos tener sobre nuestro futuro, sobre nuestra seguridad y nos fortalecemos para certeza, para claridad, para visión profunda, para mayor intuición, percepción, para sentir. Fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos. También nos fortalecemos para el dinero, para las relaciones y para tener una salud correcta y una buena forma física este próximo año. Fuertes para conectar con la energía del dinero. Eliminamos la indecisión, el rechazo, la frustración, el daño, la falta de amor, la falta de apoyo, los arrepentimientos, las preocupaciones, las decepciones, el estrés, las dudas, el enfado, el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, las adicciones y nos fortalecemos para nuestros sueños, para nuestros objetivos, nuestras metas, para realizar nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Nos fortalecemos ante las limitaciones para ya no atraerlas, para que no nos sigan afectando en el futuro, ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestros seres queridos. Fuertes para libertad que nos lleven a prosperidad y abundancia y fuertes para felicidad, para felicidad incondicional, para la risa, para reírnos, para el amor, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para la armonía. Nos fortalecemos para la verdad. Fuertes para sentir, para conectar con nuestra línea media, al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Eliminamos todas las memorias, múltiples personalidades, ataduras espirituales, cualquier energía, devotos, promesas, lealtades, hechizos, embrujos y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales y millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que estén causando un efecto negativo en nosotros y en nuestros seres queridos. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos, energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía, y materia oscura del universo. Aumentamos la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz para percibir los cambios desde este momento. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia del colectivo humano con problemas. Nos fortalecemos para que no nos debiliten la mente de otras personas. Eliminamos la influencia de los muertos, de nuestros ancestros que nos puedan estar debilitando. Eliminamos todos los asuntos pendientes que tenemos en este momento, todos los asuntos pendientes de esta vida, de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, de nuestra descendencia, para eliminar cualquier estrés y aumentamos la energía en el sistema nervioso central para eliminar la depresión. Eliminamos karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos. Eliminamos miedos, fobias, limitaciones, enfermedades. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Y todas las estrategias erróneas. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Y todo lo que impida que podamos mejorar al 100%, todo lo que impida que podamos seguir creciendo, todos los bloqueos y todo lo que pueda impedir que logremos nuestros objetivos, nuestros propósitos, cumplir con nuestras metas. Lo diluimos a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Fuertes para para felicidad incondicional, para pasar unas buenas fiestas, para tener buenas reuniones. Que todo eso sea de contribución y fuertes para conectar con lo bonito de la vida. A partir desde este momento, fuertes para conectar con todo lo bonito de la vida. Que sea fácil, sin tanto esfuerzo. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Espero que conecten con todo aquello que quieren. Espero que todo eso que imaginen que sea de contribución a su vida y a sus seres queridos se empiece a convertir en realidad. Fuertes para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos.